¿Y le has hecho lo que sientes a Pancho, hijita? ¿Tenemos algún avance para tu felicidad? Pues no sé si sea para mi felicidad, mamá, pero estos días he comprobado algo que por más que quiera ya no puedo negar. Es más, como que me sobrepasa. Dime, dime, hijita. Bueno, quiero que seas la primera, pero por favor, también la única en saberlo, mamá. Por favor, no se lo vayas a decir a nadie, ¿sí? Prometido, hijita. Estoy irremediablemente enamorada de Pancho López. Hija. Te lo juro.